La Paz Yo lo mande, caminando para la revirada, izquierda alante. Yo lo mande, no pararse. Poco a poco, la roya franja mi alma. No se queda nadie ahí parado. No se queda nadie ahí parado. ¿Qué tal? la dente luego con la motivation Quido нения Así, herramientas en las strings No se puede avanzar, no se puede avanzar. Una palita para acá va a dar atrás. Vamos por el valiente. No se puede avanzar. Vamos a preguntarnos a los hombres buenos. Vamos a preguntarnos a los hombres buenos. Ya ducharé hermano, ya ducharé ahí abajo. Para acá traer a la hija, para acá. Este es un m Weber para acá, para Luz. Vamos a darle sal al viento. Curce. Curce. Mira, señor Arcista. Todos los malos para allá. bien atento ¡Gracias! 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 La forma de parar el tiempo, mi alma, en la tierra de María, en la ciudad de los sueños! ¡Gracias! 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 No se puede ser más dulce que ustedes, mi alma. ¿Qué día nos estáis regalando mi alma? ¿Qué día nos estáis regalando? Un, dos, tres. Ahí está mi alma. Me traigo los trabajos. Me traigo siempre dentro de la música. ... Tulio, llegó. Hoy estoy yo ad cumplir viendo como camina la granja. ¡Así de bien! ¡Adiós!